Crecen las extrañas mutilaciones de animales en Entre Ríos Miércoles 08 de agosto de 2012 8 y 46 desde hace un mes se suceden en campos de Victoria, Colonia Yerua, Viale y Villagua y misteriosas muertes de animales con mutilaciones extrañas de órganos en sus cuerpos, practicadas con un procedimiento desconocido que produce cortes cauterizados. Desde el 12 de julio a la fecha se contabilizaron varios casos y nadie pudo determinar aún como ni quien faenó los animales. La integrante del equipo de visión OVNI precisó que el 15 de julio, en un campo cercano a Victoria, se encontró un caballo muerto. Pérez Simondini narró que el cuerpo presentaba extrañas heridas en su mandíbula, motivo por el cual nos aproximamos al lugar. En el terreno, no se observó que el animal haya tenido movimiento en el proceso de la muerte, y tampoco había rastros de líquido sanguíneo, más que en la zona de apoyo del cuerpo. Lo que sí vimos en el alambrado perimetral, fueron restos del pelo del caballo, lo que coincidía con el caso reciente de Montoya, Nogoya. Al revisar la zona abdominal, los investigadores observaron un corte transversal con exposición de órganos internos, con claros patrones de acción de carroñeros. Sin embargo, en el pecho, el animal tenía un corte de tipo aserrado, bien concreto, le imposibilitando in situ tomar las medidas del patrón de corte. La cabeza del equino presentaba un corte de gran impacto visual, en forma de horradura, que exponía osamente al hocico la parte inferior de la mandíbula hasta por detrás de la cabeza, incluyendo la extracción completa del pabellón auricular. Pérez Simondini agregó que este corte se circunscribe a lo solicitado por el protocolo, 24 horas. Sin embargo aclaró que, ante la falta de verificación de datos, fue imposible lograr precisiones. La investigadora agregó que sin mayor éxito trataron de localizar al dueño del animal para obtener una información más precisa sobre el estado de salud del equino y los detalles que rodearon su muerte. Pero hasta ahora no lo conseguimos. Otros testimonios Pérez Simondini detalló que los dueños de la posada de la lechuza Rocío y Juan brindaron un testimonio que aportó mayor información al caso y le contaron que vieron al caballo antes de su muerte, tirado en el medio de un terreno, agonizando. Según la pareja, al otro día el animal estaba muerto, hinchado, y yacía al pie de un ombú, en la esquina del terreno. Cuando Juan y Rocío repitieron el trayecto a la mañana siguiente, lo encontraron con la mandíbula cortada y el vientre abierto. Pensaron que el dueño lo había mandado a analizar, pero eso no fue así, dijo la investigadora, quien precisó que Rocío le aseguró que con su marido vieron, una luz bien grande para el lado de Victoria, cerca de la laguna, del pescado. Ella no pudo precisar qué era, pero afirmó que el 20 de julio observó un fogonazo de color naranja rojizo, muy intenso. ¿Ovnis? ¿Extraterrestres? La verdad sigue sin debelarse. Pérez Simondini aseveró que este es un caso abierto, ya que aún falta tomar contacto con el dueño del animal, aspecto fundamental en el proceso investigativo. Desde fines de julio y principios de agosto, recibimos decenas de denuncias, que atendió personalmente Silvia Pérez Simondini, pero como hay tanto para investigar, nos abocamos a las que tienen mayores humilitudes. La reflexión los casos se multiplican, pero a diferencia de aquellos que comenzaron a principios de mayo de 2002, en Sayiqueló, donde las extrañas mutilaciones sucedían en una amplia superficie que abatacaba el centro y sudeste de La Pampa, ahora se da en Entre Ríos. La experiencia y la pericia de investigadores, autoridades policiales, veterinarios, ha logrado circunscribir un fenómeno que va más allá de un simple carroñero, incluyendo al famoso rato nocicudo del Senasa de Miguel Cané, afirmó Pérez Simondini. También manifestó que en la actualidad, se aplican protocolos en las investigaciones, buscando datos puntuales y concretos, que identifican, patrones de corte, tipo de muerte, condiciones del cuerpo, sustancia en los análisis anatomopatológicos, en un sistema de trabajo en red, que potencia los resultados a la hora de arrimar algunas conclusiones. En este sentido, valoró, el trabajo de las autoridades policiales y veterinarias de distintas localidades de Entre Ríos, que se han tomado muy en serio los estudios e investigaciones del fenómeno de la mutilación de ganado, respondiendo a las inquietudes de los dueños de los animales que, ante la falta de explicaciones, buscan respuestas a estos casos. Lo más importante es acceder desde la ciencia a alguna conclusión lógica, aseguró.